Listo, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por unirse a este webinar vinculado con el mes de la reducción del riesgo del desastre. Este webinar ha sido organizado por el área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar y tiene como objetivo siempre llamarnos a la reflexión sobre la importancia de las lecciones aprendidas, pero sobre todo el compartir experiencias desde distintos ámbitos y de distintos lugares del mundo. Esta vez nosotros vamos en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo del Desastre a tener un tema muy interesante, vivir para contarlo. Primero vamos a contar con las palabras de bienvenida del señor vicerector, director del área de gestión, el doctor Wilson Araque. Bueno y buenas tardes, buenas noches con todos, con todas a nombre de la Universidad Andina y de quienes hacemos el área académica de gestión. Estamos de bienvenida a este evento que la profesora Blanca Fiazios cada año lo realiza para, como decía la profesora Troncoso, un poco reflexionar sobre la reducción de riesgos y desastres que en el mes de octubre, exactamente el 13 de octubre, fue declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Reducción de Riesgos y Desastres. Sobre un tema que consideramos es vital debido a la ocurrencia permanente que, debido a diferentes causas, se están generando en los diferentes países del mundo. Entonces, bienvenidos a todos y, como digo, felicitamos de esta actividad que cada año se la realiza desde la Universidad de Andina. Bienvenidos y bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con esas palabras de bienvenida a dar inicio a las décimas jornadas por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo del Desastre. Y como les decía, nuestro eje temático hoy es vivir para contarlo. Con esto vamos a tener la participación de tres excelentes profesionales y humanos que han tenido la disposición, la buena disposición de contarnos sus experiencias en distintos ámbitos vinculados con diferentes desastres, pero sobre todo en contarnos estas experiencias que nos permitirán enriquecer lo que es la reducción del riesgo del desastre. Primero me permito presentarles al mágister Felipe Bazán. Felipe Bazán es consultor independiente en ayuda humanitaria y reducción de riesgos. Tiene sus estudios superiores en ciencias sociales y políticas con experiencia en el manejo de emergencias y desastres. Diplomado en gestión integral de riesgos y desastres. Diplomado en gerencia logística. Máster en gestión de riesgos y desastres. En los años noventa fue director de la defensa civil del Guayas. Ha ejercido la subsecretaría de respuesta y la subsecretaría general nacional de la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo del Ecuador. Y también ha dirigido por dos ocasiones del EQ911. Es miembro del equipo UNDAC y de las Naciones Unidas desde el año 2011. Felipe nos viene a contar sus experiencias personales que le tocó vivir tanto como profesional, como tomador de decisión y desde la parte humana vinculado con el terremoto del 16 de abril. Adelante, Felipe. Pues buenas noches. Muchas gracias por esta excelente oportunidad. Doctor Araque, Blanquita y Lili, que fueron las que me contactaron hace unas semanas atrás. Efectivamente, yo estoy acá para aportar con mi experiencia y quiero decirles como antecedentes que ya casi hace seis años del terremoto del 16 de abril. Yo nunca antes había dado una conferencia como esta. Me había abstenido totalmente de poder dar algunos criterios a pesar de los requerimientos y esta vez yo creo que ya es hora de decir algunas cosas que no es que las tenía guardadas, sino que la reflexión un poco me llevaba a no hacerlo aún. Bien, estamos ahí. Si me confirman, por favor. Listo, se está viendo bien, muy bien. Sí, muchas gracias. Buenas noches y las disculpas. Bueno, yo quisiera comenzar indicando que antes, con un pequeño antecedente, como un pequeño contexto. Antes del 16 de abril del 2016, la provincia de Manaví, que fue una de las provincias más afectadas por el terremoto de esa época, Manaví y Esmeraldas más directamente, hubo un par de eventos hidrometeorológicos que estaban en curso. Al inicio del mes de febrero, un déficit hídrico había afectado enormemente al territorio de la provincia de Manaví, ocasionando o permitiendo que el sistema nacional se traslade hacia la zona y pueda dar apoyo y asistencia a la población. Casi marcado en el mes de inicios de marzo, inicios de casi todo marzo y una semana antes del terremoto, posiblemente comenzaron a haber lluvias moderadas, después lluvias intensas, en lo que ocasionó que varios ríos se desborden y pueda inundar, llegue a inundar el valle de Porto Viejo, de la provincia de Manaví, su capital, y sectores aledaños. Eso nuevamente permitió que el sistema en su conjunto se traslade a la zona y ayude a la población. Ya como el 14, jueves 14, viernes 15, pues realmente la situación estaba bastante normalizada y procedimos ya pues a cancelar la operación y a evaluar la operación. De hecho que el día sábado 16 en horas de la mañana en Montecristi, en Cantón Montecristi de la provincia de Manaví, se convocó a una reunión de evaluación, en el caso de nosotros técnica, en el caso del sistema bastante de riesgos técnico, para informarle todo lo que se había hecho. Quiero manifestar como a población que en ese momento yo ocupaba el cargo de su secretario general, también conocido como viceministro de riesgo delegado por la primera autoridad, el ministro de riesgo, para que pueda hacerme presente en el territorio y dar apoyo a las instituciones y a las autoridades locales. Ya el día 16, el día horas antes del terremoto, como funcionario acudí a esta reunión y como las 4 de la tarde procedí, después de estar varios días en la ciudad de Puerto Viejo y en la provincia de Manaví, un poco impulsando el desarrollo de las acciones, me trasladé a Guayaquil como las 16, 17 horas de ese día, y pues como a las 18 con 58, que fue el segundo sismo, ya vamos a ver la imagen, estaba frente a la avenida Orellana de la ciudad de Guayaquil, subiendo el paso elevado con el vehículo, el vehículo comenzó a moverse, bajando el puente, la ciudad a oscuras, y comenzamos a ver algunos destellos que eran la explosión de los cables de energía eléctrica y sus condensadores. Entonces, inmediatamente le dije al conductor, llévame al sistema, porque ya la población, la ciudadanía, los vecinos me habían dicho que había habido un fuerte sismo y tal vez un terremoto. Yo estaba como a 3 kilómetros de la oficina en línea recta y procedí a llegar a la oficina en San Morondón, donde funcionaba la Secretaría de Riesgo en ese instante, y el Servicio Integrado de Seguridad 911. Pues si encontré a todos los empleados de turno, que era un día sábado, casi 7 de la noche, en el patio, en el parqueadero, el techo caído, el tumbado caído, me trasladé a mi oficina y comencé a hacer varias llamadas, especialmente a las instituciones que tenían que ver con el tema del instituto geofísico, en este caso Inocare, llamé a la autoridad, al ministro y a los subsecretarios para que me den un poco de la información. Pues por supuesto que comencé a movilizar un poco de gente. Yo tenía una experiencia anterior, en el 2001, yo vivía en El Salvador y viví los dos terremotos, el de enero, el del 13 de enero del 2001, del 2011, perdón, y el del febrero de ese mismo año. Entonces ya un poco yo ya tenía en mi cabeza, de acuerdo al impacto, a la magnitud que me habían dicho que había pasado en Manaví. Yo ya dije, bueno, esto pasó, esto hay que hacer. Mi memoria un poco estaba fresca frente a todo lo que había visto y observado en El Salvador, y me trasladé a ese momento que estábamos viviendo en Ecuador, en terremoto del 16, y di algunas disposiciones, como dar prioridades al tema del salvamento, búsqueda, rescate, primeros auxilios, estabilización, transporte, y una serie de temas que hay que tomar esas decisiones en los primeros momentos. Esa es la lámina que les manifesté y que les iba a dar, a presentar. Como ustedes ven, ahí hubieron dos sismos, con unos 11 minutos de diferencia. El primero a las 18 con 47 y el segundo a las 18 con 58. En mi experiencia, y sacando conclusiones, creo yo que el primer sismo de las 18 con 47 hizo evacuar a mucha gente, a alguna gente. No nos olvidemos que en esa época, en la costa ecuatoriana, estamos a pocas semanas de iniciar el periodo escolar, y muchos padres de familia están comprando útiles escolares y uniformes. Pues esa era la película en ese momento, en Manaví, especialmente, Manaví y Manta, donde fueron los lugares donde más fallecidos huyeron, en lo que le llaman la zona cero. Y realmente yo creo que las personas que evacuaron en el primer sismo y se quedaron afuera, fueron los que sobrevivieron, y los que se quedaron o volvieron fueron los que posiblemente se quedaron atrapados. Esa es una reflexión que yo tengo, después de haber conversado con muchas familias, porque los dos sismos en Manaví fueron fuertes, el uno de 5.7 y el más grande de 7.8, que fue el que originó que se caigan las estructuras. Bueno, las primeras horas, bueno, yo ya estaba en Guayaquil, el teléfono no paraba de sonar, recibí muchas llamadas de los vecinos, Colombia, Perú, España, del Grupo SAR de España, República Dominicana, y los colegas del Grupo UNDA, como también a la par, casi tuve que atender la avalancha de medios de comunicación, porque prácticamente yo era la única autoridad del servicio de riesgo en ese momento en Guayaquil. El ministro se había quedado en Manta, muchos ministros se habían quedado en Manta, otros ya estaban volando a Quito. De hecho, el señor vicepresidente de la época que estuvo en la reunión, él no sintió el sismo porque iba volando de Manta a Quito, y cuando llegó a Quito se enteró del terremoto, o del sismo grande. Entonces, todo esto de aquí fue una noche intensa, dura, fuerte, sin dormir, prácticamente todos. Llegué a mi casa, como yo estuve varios días fuera de mi casa, eso lo único que hice fue llegar a mi casa, bañarme, cambiarme de ropa, volver a poner nueva ropa, tomar café y salir. Salí a la base naval, donde ya habíamos contactado un helicóptero para que nos haga un vuelo de reconocimiento por la zona afectada, quiero decir, el norte de Manaví y el sur de Esmeraldas. Pudimos aterrizar en un par de lugares, en Pedernales, en Bahía, y pues finalmente en Manta, y la película que se veía de arriba cambió totalmente cuando bajábamos y aterrizábamos, porque uno podía decir, bueno, el puente no tiene nada, el puente está bien, pero cuando bajabas y observabas que las vigas, por poner un nombre, los pilotes del puente, estaba caído y colapsado. Eso de ahí es importante conocer. Asimismo, pues la magnitud y la complejidad de la operación nos afectó al inicio, eran varios días de dormir y creo que sin exagerar una hora al día, comiendo una vez al día. Y la comida típica cuando hay un desastre, arroz con atún, pan y Coca-Cola. Realmente esas eran las comidas de todos nosotros, porque todo estaba como caído, todo estaba afectado, los cajeros automáticos no funcionaban. Y bueno, eso es importante. Después de toda esta gran situación, llegó algo que nos rehabilitó nuevamente, que nos dio oxígeno. Y me quiero referir pues al rescate vivo de Pablo Córdoba, un señor que trabajaba en un hotel y que quedó atrapado y que fue rescatado a las 45 horas. Quisiera por favor que Erika nos pase el video, por favor. Realmente hemos rescatado de ahí al siguiente cadáver, pero nunca perdimos las esperanzas de poder encontrar a alguien con vida. Una vez localizado, se han utilizado equipos especializados para poderlo liberar de donde se encontraba la estructura colapsada. Ha sido retirado hasta de una caja asistencial en nuestra ambulancia. Yo le escuché desde que alguien preguntaba, Pablo, ¿estás ahí? Y yo decía, sí, aquí estoy. Me emocionaba. Yo dije, bueno, ya se llegó a mi rescate. No, mi supervivencia estaba ahí. O sea, mi supervivencia estaba dentro de mí y todo, estaba en mi cerebro y todo. Yo me quedaba en blanco, en el momento me quedaba en blanco y no pensaba nada, porque si me pensaba emocionalmente yo podía morir. Ahí vive un infarto. Este señor está ocupado. Cualquier cosa se puede hacer en blanco. Pero gracias a Dios, como vuelvo, digo, es un milagro. Este es el pago a nuestra labor. No hay dinero que se compare, pues, de poder sacar a alguien vivo de abajo. Ecuador, solidario. Bueno, nos quedamos aquí. Como se ven de imaginar, cuando existe un evento de esta magnitud, el mundo humanitario se mueve, ¿no? No solo eran llamadas, eran requerimientos de ya vamos en camino. Y todo esto está reflejado en estas dos láminas que yo les estoy poniendo aquí. La primera, que es cuando el mundo humanitario se mueve, la solidaridad, la ayuda, el ofrecimiento. Pero también hay una serie de agencias que llegan y apoyan. Algunos para quedarse y otras para irse a los pocos días. Pero en realidad siempre está dentro del ámbito de la ayuda. Dentro de estos ámbitos, nosotros tenemos aquí las fuerzas que llegaron. A la mano izquierda tenemos el total de rescatistas ecuatorianos, cerca de 1.500. Como ustedes observan, hay ahí 22 provincias que asistieron, 22 provincias de 24. Ustedes pueden imaginarse la magnitud de la ayuda. Pero no siempre toda ayuda es bienvenida, porque luego lo voy a analizar brevemente. Muchas veces cuando estos equipos llegan sin avisar, sin requerimientos, sin autonomía, termina siendo un problema para la operación. En la parte izquierda tenemos, derecha, perdón, tenemos los países, 12 países que llegaron. Algunos llegaron la misma noche, como Colombia, que pasó por la frontera norte, y Venezuela que llegó al aeropuerto de Manta en una acción bastante complicada. Quiero decir complicada porque la torre de control del aeropuerto de Manta se cayó y el aeropuerto estaba a oscuras y aún estaba en evaluación. Por lo tanto, esa fue una operación bastante considerada en el sentido de la peligrosidad de haber aterrizado con cerca de 186 rescatistas y maquinarias en un avión muy grande que llegó esa misma noche y posteriormente el resto de países que llegaron solidariamente. Unos con invitación y otros con invitación, que es un tema que ya ha sido analizado dentro de los contextos USA del país. En total, 113 rescatados vivos. El 88%, y esto es un tema importantísimo, el 88% de los rescatados fue, su rescate fue hecho por fuerzas locales o fuerzas nacionales. Eso es importante decirlo, ¿no? De ahí que hubieron unos apoyos adicionales como los cascos blancos de Argentina, la Protección Civil Europea, otros organismos, la Cruz Roja Internacional y el Equipo de Naciones Unidas y, por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas, la Policía y la Comisión de Tránsito del Ecuador, que estuvieron presentes la misma noche del evento. Eso es una lámina de la época. Ha cambiado muy poco. Las personas desaparecidas ya no las tenemos. Subió el número de heridos. Los albergados posiblemente en la misma, pero esas eran las cifras del momento. Y los costos de reconstrucción, ustedes ya saben que fueron muy altos y que aún están en esos temas. Ahora sí, entrando en los temas de reflexión, y ya para entrar en materia, analizando todo esto, y como dije a mi inicio, es la primera intervención que hago post-terremoto de esta manera, de manera pública, y en un foro como este de tanta importancia, porque un terremoto como este desequilibra muchas cosas, no solo la economía, sino también vidas humanas. Nosotros vivimos en un territorio históricamente sísmico, históricamente volcánico, y hoy estaba explorando un poco las páginas, y vemos que desde el 2006, que fue el terremoto al norte de Ecuador, Ecuador-Colombia, Esmeraldas, básicamente muy afectado, en el 2006, hasta el 2018, el terremoto o sismo fuerte de Chillanes, hemos tenido un promedio de un terremoto cada 15, 20 años. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque hice un recorrido hace unos meses, un par de años por la zona afectada de Manaví y Esmeraldas, y prácticamente como que las lecciones que dejó ese terremoto no están siendo aprendidas. ¿Qué quiero decir? Que se sigue construyendo de la misma forma que se construía antes del terremoto, y eso hay que ponerle cuenta. Aquí alguna reflexión, y comenzando por la reflexión política, porque siempre que pensamos que los manejos de los desastres y las emergencias son netamente técnicos, pero a veces no podemos evitar la injerencia política. Entonces, bajo ese concepto, había momentos de la crisis que existió una alta presión de la ciudadanía, una presión política, no solo de la ciudadanía, sino también mediática, de los medios de comunicación, por querer saber qué se está haciendo, dónde está llegando la ayuda, cuántos han venido, cuántos han sido rescatados, dónde están siendo llevados. Entonces, eso es un tema que muchas veces influye en la toma de decisiones, porque ahí no da oportunidad a pensar con calma, porque, por supuesto, tampoco queremos que exista una calma total, pero estamos en un evento totalmente adverso, que posiblemente el edificio en que estamos por las réplicas puede volverse a caer. Entonces, son cosas que se necesitan atender de largo plazo, de largo aliento. El segundo momento político es cuando la crisis está bajando sus niveles, se piensa o se pretende o se consigue ir a la normalidad, hay muchas cosas que se van olvidando y quedando en el camino. Esos ritmos van bajando, se van llegando a la habitualidad, y las demandas ciudadanas que no se daban durante el terremoto comienzan a darse. Y, pues, por supuesto que este tema importante, el 3, un año después del terremoto, la temática salió de la agenda. No solamente de la agenda pública, sino también de las organizaciones. Pero, a la par de eso, las necesidades seguían y persistían ahí. De hecho, que muchas personas, años después, seguían en condiciones adversas, quiero decir, de habitabilidad. Se evidenció una falta de coordinación, quiero decir esto en los primeros momentos, una coordinación o una sinergia entre el COE nacional y la parte operativa local. Claro, después mejoró, mejoró ostensiblemente, y ya las cosas comenzaron a funcionar. No nos olvidemos que teníamos un COE nacional en Quito, y teníamos varios COEs pequeños. Puerto Viejo, Manta, Bahía, Puerto Viejo, Pedernales, Manta, y otros cantones más, porque la zona fue afectada gran magnitud. Entonces, teníamos varios COEs pequeños. La evaluación de necesidades en los desastres es un ejercicio rápido, que estima el daño y las pérdidas. Sin embargo, casi nunca teníamos los datos. A veces había que recurrir a la experiencia, como lo dije al inicio, de la experiencia que tuve en el terremoto de El Salvador, porque por la magnitud 7.5 y Ecuador 7.8, más o menos podíamos saber qué había sucedido, qué se había caído, qué se había necesitado. Pero no todos tienen esa experiencia. Por lo tanto, yo creo que sí hay que trabajar en esas memorias históricas, plasmarlas. La participación de múltiples organizaciones humanitarias, nacionales e internacionales, en algunas oportunidades sumaron, pero en otros casos no. No sumaron porque, siendo equipos especializados en comando de incidentes y usar, no conocían la temática o la método, por ejemplo, algunos grupos locales llegaron sin conocer la marcación para romper paredes. Y eso es un problema, porque puede romper mal. Se puede caer o colapsar la vivienda. La participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fue fundamental, especialmente en temas de logística, seguridad. Hay un tema importante que hay que resaltar, fue el manejo de cadáveres. No hubo problema en el manejo de cadáveres, como lo hubo en la última pandemia. Eso es un valor agregado, por supuesto. Y sobre todo también el tema, el gran despliegue de salud en el tema de la atención a los heridos. El tema del voluntariado apoyó mucho. Ecuador es un país con mucho voluntariado, en varias ramas, pero el día que ese voluntariado se junte en un bien común, ahí va a hacer mejor la operación. Desde mi punto de vista, la información gubernamental debió haber sido más fuerte, más orientadora, más dura. Específicamente para evitar situaciones de ese desborde que a veces existen en ayudar. No toda ayuda es buena, no toda ayuda es solicitada, no toda ayuda es bien canalizada. Y por último, el tema de los protagonistas. Hay temas que tuvimos que enfrentar no solo a protagonistas, sino también a mitos. Por ejemplo, cuando salió la lista de los fallecidos, decía, pero yo he escuchado por acá que no son 100, que son 500. Entonces, nosotros decíamos, ¿y dónde están los cadáveres? No, lo que pasa es que acá en nuestra comunidad acostumbramos a hacer esto, de hacer una fosa y enterrarlo, y velarlo tres días y ya. Entonces, yo decía, eso no es posible, porque ahora en las ciudades, dentro de los hospitales, hay registros civiles. Cuando el niño nace, ya sale con cédula. Y cuando uno se muere, no lo pueden enterrar si no tiene la partida de defunción. Entonces, son temas que también teníamos que enfrentar esos mitos que todavía persisten, que no ayudan, sino que a veces complican. Y, por último, la implementación de los albergues. Un macroalbergue que se hizo en el antiguo aeropuerto de Puerto Viejo. Yo creo que fue una buena decisión de muchas organizaciones, no solamente nacionales, sino internacionales. Las pude ver. Ese, se llegó a tener un ejemplo de buenos albergues. A la larga, este, ayudaron mucho. Y esto que yo lo quería traer como una colación final, ya se lo dijo, esto no es mío, esto es de Hugo, un conocido de todos, de muchos de los que estamos acá. Él ya dijo algo sobre el tema del terremoto de Bahía, que yo ya me referí, el terremoto de Bahía, ya por 1998, pero años después, él dijo que no habíamos logrado aprender las lecciones. Y yo, al inicio, dije que todavía seguimos sin aprender las lecciones, porque cada día que se va el último, cada día está más cerca el siguiente o el próximo. Bueno, esa es mi última lámina. Yo quisiera agradecer hasta aquí con mis reflexiones, con mis aportes, con mi apoyo, con mi experiencia, de cómo lo viví, de cómo lo vivimos. Y no solo quien les hable, sino mi equipo compacto, comprometido, en ese instante, en ese momento, el cual lideraba. Y que yo creo que en nuestra mente siempre estuvo, no solo ayudar, sino salvar vidas. Y eso creo que se logró con buenas decisiones, se logró con ayuda eficiente, ayuda eficaz, y sobre todo, tratar de que la coordinación sea más parte de la solución que del problema. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Felipe, por compartirnos tan valiosa información. Vamos a seguir. Igual, ya se ha colocado para sus preguntas. Vamos a realizarlas al final de las tres presentaciones. Se han enviado al correo indicado en el chat. Vamos con la siguiente presentación. Esta presentación está a cargo de la licenciada Sandra Guerrón, que es estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar. Sandra es licenciada en enfermería, enfermería, perdón, especialista en enfermería y medicina crítica, y egresada de la maestría de gestión del riesgo. Tiene experiencia en diversos ámbitos. Ha estado en enfermería de sala de emergencia, pero también ha sido coordinadora de emergencia y analista de preparación y respuesta, coordinación de preparación para la respuesta, administradora de la coordinación nacional de riesgos de salud, y también es analista para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades en el sistema de gestión de riesgos en sistemas hospitalarios. Sandra nos va a compartir su experiencia desde la primera línea de salud en la época de la pandemia. Sandra, adelante, por favor. Buenas noches, Lili. No sé si se está compartiendo la pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla, Sandra. Buenas noches a las autoridades de la universidad. Martita, Lili, muchísimas gracias por invitarme para poder compartir con ustedes nuestra experiencia desde el ámbito de la salud, cómo hemos vivido este año y medio de pandemia. Y básicamente, gracias por la oportunidad de poder compartir esta experiencia, como el lema de este año es básicamente vivir para contarlo, ¿no? Me es muy grato poder compartir con ustedes la experiencia mía estando en la primera línea en la atención de la pandemia del COVID. Como todavía estamos en la atención de la pandemia, la pandemia no es que ha terminado. Esperemos que no hayan brotes, a pesar de todas las medidas que se están desarrollando, ejecutando e implementando. Todavía los sistemas hospitalarios seguimos atendiendo pacientes con COVID. Obviamente han disminuido, pero es muy importante que se mantengan las medidas y que los tomadores de decisión visualicen que si no aplicamos medidas de prevención, realmente nuevamente vamos a entrar a entrar en la atención de pacientes graves por el COVID. Quisiera compartirles, básicamente, como ustedes saben, el año pasado y en el transcurso de este año, el COVID ha sido una de las pandemias en las cuales ha salido a flote muchas de las debilidades del sistema de gestión de riesgos y del sistema de salud y nos hace reflexionar que todavía no estamos preparados para enfrentar estos eventos de tipo biológico, de tipo epidemiológico. Entonces, es importante y para nosotros ahora, como profesionales de la salud, después de haber atendido a los pacientes, después de haber atendido esta pandemia en la cual, al inicio, les puedo comentar que yo trabajo en el Hospital Carlos Andrade Marín. Cuando recién empezaron a notificarnos de este tipo de eventos, obviamente, dentro de nuestro plan de contingencia del hospital, cuáles eran las primeras indicaciones que recibimos que comencemos nuestro entrenamiento en el tema de los usos de equipo de protección personal. Y es así que nosotros en la sala de emergencia de nuestro hospital, comenzamos a ampliar nuestra capacidad de respuesta, a entrenarnos nuevamente en el uso de los equipos de protección personal, pero teníamos unas serias, unas serias inquietudes al desconocer de qué se trataba este agente biológico, cuáles eran los compromisos y las repercusiones que tenía sobre nuestra salud y sobre la salud de los pacientes. y entonces al inicio se comenzaron a implementar protocolos que tal vez para otros eventos no los habíamos conocido y teníamos que comenzar a reentrenarnos en procedimientos con el uso de estos equipos especiales que en el año 2009 ya tuvimos un brote de H1N1 y como que ya nos quedaron algunas lecciones del manejo de los equipos de protección personal los tipos y los niveles que tenemos de equipos de protección personal pero ahora con el COVID realmente teníamos muchas inquietudes, teníamos desconocimiento y como les comento empezamos desde cero a reentrenarnos y progresivamente los pacientes empezaban a llegar a los servicios de emergencia. Entonces llegó un momento en que nuestros servicios estaban completamente saturados que cambió nuestra cotidianidad a ser nosotros un hospital de especialidades pasamos a ser ya un hospital de contingencia para apoyar al hospital en este caso al IES Quito Sur que fue designado el hospital Sentinela donde se atendían los casos de COVID. Nuestro hospital tiene una capacidad operativa de 760 camas con la finalidad de dar abastecimiento al incremento que se nos vino de pacientes se habilitaron espacios que antes eran destinados para áreas de especialidad y es así que en el año pasado comenzamos a abrir servicios donde empezamos a atender estos pacientes de COVID y comenzamos ya a ver las complicaciones que se nos venían día tras día como el desabastecimiento no solamente aquí en nuestro hospital sino a nivel nacional e internacional el desabastecimiento de los insumos y de los dispositivos para la atención de los pacientes. Otra de las grandes complicaciones que empezamos a sufrir era el desabastecimiento de los fármacos fármacos que eran indispensables para la atención del paciente en este caso como ustedes saben nosotros la característica del COVID es básicamente que afecta al sistema respiratorio del paciente y uno de los protocolos en el que se inicia con los pacientes que fueron severamente lesionados por el COVID es la pronación sedación pronación y el paciente ingresa al área de cuidados intensivos como les comentaba existió una sobresaturación de los servicios de salud y tuvimos que implementar expandir áreas para hacernos áreas de cuidados intermedios y cuidados intensivos actualmente nosotros tenemos una capacidad de 38 camas en la unidad de cuidados intensivos seis camas adicionales en el área de emergencia pero tuvimos que implementar expandir nuestras capacidades de respuesta que en un momento en el servicio de emergencia llegamos a tener hasta 150 pacientes de COVID y realmente con severas complicaciones reducción de personal porque recordemos que nuestro personal también nos vimos afectados por el COVID y mientras los tomadores de decisión se amplía el COE seguía tomando decisiones nosotros en el ámbito operativo tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida hacer jornadas hacer nuestros turnos extender jornadas en las cuales comenzamos a trabajar hasta 24 horas en el establecimiento de salud con la finalidad de poder atender a la mayor cantidad de pacientes que venían a nuestros servicios y ahí es donde nosotros como personal de salud ya comenzamos a tener las primeras afectaciones en nuestra salud como ustedes han de haber visto y aquí les puse una foto ya comenzamos a tener lesiones en la cara básicamente por el uso de los dispositivos tuvimos más del 90% de nuestras colegas de nuestros compañeros profesionales de la salud tuvieron afectaciones lesiones cutáneas por el uso de la mascarilla teníamos que usar como ustedes pueden ver en la presentación usábamos un nivel de bioseguridad nivel 3 y nivel 4 dependiendo donde nos encontrábamos y teníamos que permanecer 12 18 24 horas adentro de la unidad sea esta cuidados intensivos emergencia o la hospitalización de COVID ¿qué repercusiones hemos tenido como profesionales de la salud en cuanto estábamos brindando la atención teníamos no podíamos salir a alimentarnos teníamos que ingresar desayunando almorzando porque no podíamos retirarnos no podíamos dejar al paciente y salir a cumplir nuestras necesidades entonces comenzamos ya a vernos afectados el personal en las primeras en los primeros días donde desconocíamos cómo el coronavirus afectaba a los pacientes todos nos sentíamos angustiados antes de ingresar a la sala de cuidados intensivos nos abrazábamos y hacíamos una oración con las compañeras y fue bastante difícil porque no sabíamos si realmente con lo que estábamos haciendo con los implementos que usábamos y nos íbamos o no a contagiar del COVID y cuando salíamos salíamos nos bañábamos muchos de los compañeros nuestros no vivíamos con nuestra familia yo personalmente puedo comentarles que durante todo el año mis hijos se fueron a vivir donde mis padres mi esposo y yo como somos de primera línea vivíamos los dos y las jornadas los turnos que teníamos en el hospital solo íbamos del hospital a la casa y nos distanciamos de nuestras familias y ahí ya tuvimos también complicaciones de tipo social complicaciones psicológicas y es así que hasta ahora puedo comentarles que nosotros en el hospital somos 1.600 funcionarios de enfermería profesionales solo de enfermería en los cuales tenemos más del 80% de compañeras que sufrieron síndrome de burnout muchas de ellas al momento están medicadas como secuelas también que se contagiaron del COVID muchas de las compañeras han quedado con secuelas como dependientes de oxígeno con fibrosis pulmonar en casos severos otros compañeros han tenido que jubilarse y tuvimos la pérdida también de colegas compañeros nuestros entonces sí realmente el COVID nos puso a prueba como sistema de salud y aquí un poco quería comentarles mientras afuera ustedes mientras nuestros familiares tenían que pasar pasar en una cuarentena pasar pasar en aislamiento el personal de salud teníamos que seguir trabajando y como les comento aquí ustedes pueden ver parte del área de cuidados intermedios donde nosotros ya no teníamos ventiladores y tuvimos que usar las máquinas de anestesia como ventiladores donde nosotros ya no teníamos sedación y teníamos que buscar la forma pedir a los familiares que compren y el costo de la sedación es un poco alto donde teníamos que solicitar a los familiares que compren medicación antibiótica de tercera a cuarta generación que su costo va alrededor de más de mil dólares entonces era una realidad realmente bastante compleja no solamente fue la realidad que nosotros vivíamos dentro de las casas de salud sino que también el distanciamiento de nuestras familias por atender la pandemia sí fue bastante complejo ¿no? Entonces un poco aquí el tema de comentarles cómo nosotros pasamos la pandemia también es para dar el realce ¿no? a pesar de todo de todo este año y medio de pandemia la resiliencia del personal ha salido a flote donde todos los compañeros han demostrado el compañerismo porque nosotros como les comento hacíamos turnos de 24 horas jornadas extendidas con las compañeras teníamos espacios para ducharnos espacios para descansar con las compañeras entonces se resaltó mucho el tema del compromiso hacia nuestra profesión la lealtad básicamente con la profesión lamentablemente hubieron compañeras que si salieron de la institución renunciaron no sé ellas decían que no en su experiencia realmente no les permitió seguir atendiendo y ellas prefirieron renunciar entonces nosotros como área de enfermería como les comento somos más del 50% de la nómina del hospital entonces la lealtad con nuestra profesión con nuestras compañeras para sacar adelante a los pacientes que ingresaron por COVID cuando un paciente salía salía victorioso se podría decir de una de estas unidades de cuidados intensivos para nosotros nos llenaba el corazón de alegría y una gran satisfacción porque todo el trabajo todo el esfuerzo todo el el trabajo realizado por que este paciente salga realmente era muy gratificante realmente en la pandemia se ha visto mucho el tema de nuestra ética como profesionales nuestros valores nuestro compromiso como les comento con la profesión y cada uno dentro de su rol desde el gerente que es el tomador de decisión hasta el último compañero colega del área el personal de limpieza guardianía enfermería la parte médica cada uno hemos aportado como un granito de arena para que poder poder salir de esta pandemia como les comento han sido momentos duros momentos difíciles con la llegada de las vacunas con la llegada de más cantidad de vacunas y nosotros al momento ya hemos disminuido bastante la atención de pacientes con COVID y ahora estamos tratando ya de pasar a una fase post COVID donde el personal primero hemos visto las secuelas que nos ha dejado el COVID como profesionales de la salud y ahora ya en esta fase de post COVID tratando de volver a nuestra cotidianidad nuestro hospital es uno de los hospitales de especialidad de referencia a nivel nacional como les comento tenemos 760 camas es nuestra cartera de servicios entonces durante todo este año se dejó represadas cirugías se dejaron represadas la atención de nuestras especialidades trasplantes pacientes de especialidad hemodiálisis pacientes de medicina interna con patologías que deberían haber sido atendidas en nuestro nivel de complejidad todo eso fue restringido para brindar la atención al COVID y ahora como ustedes desde conocimiento general el COVID nos ha dejado desabastecido la mayoría de los establecimientos de salud al momento nosotros nos encontramos con un 35% de abastecimiento en el tema de insumos y con ese abastecimiento para cubrir la alta demanda que tenemos de cirugías represadas de pacientes que no recibieron la atención durante esta pandemia nos es bastante difícil bastante complejo si bien es cierto día a día nos están diciendo cuál es la situación epidemiológica que vivimos dentro de las lecciones aprendidas en el tema de gestión de riesgos aparentemente todo estaba escrito contábamos con planes de emergencia con planes de contingencia aparentemente los protocolos los procedimientos estaban escritos y sabíamos cómo y sabíamos qué cómo íbamos a responder pero ya en la realidad el COVID nos deja reflexionar mucho nos deja con muchas más dudas porque vemos que no solamente fue el sistema de salud fue a nivel mundial que nos vimos afectados por podemos reflexionar que las economías más fuertes a nivel mundial fueron afectadas por el COVID y los sistemas de salud realmente nos faltaba prepararnos para este tipo de eventos si analizamos nuestros planes vemos que tal vez nos enfocamos más en los eventos de origen natural y dejamos un poco a los eventos de origen biológico ahora nos viene a la reflexión ver cuando realizamos el análisis de riesgos tal vez tengamos que ponerle más énfasis a este tipo de eventos que todavía siguen siendo de un origen desconocido también nos deja como lección aprendida que en el tema de la salud mental hay que trabajar muchísimo más en el antes nosotros a pesar de la de nuestra capacidad de como establecimiento de tercer nivel en el tema de salud mental todavía nos faltó nos falta todavía implementar y desarrollar el trabajo de salud mental con todos los funcionarios con todos nuestros compañeros que trabajamos en el tema de salud también es importante mencionar aquí el tema de que una de las lecciones aprendidas que nos deja nosotros intrahospitalariamente es el tema de que hemos trabajado en los últimos años en capacitaciones de sistema comando de incidentes de evaluación de daños de elaboración de planes de emergencia hemos hecho simulacros simulaciones pero aún así vemos que esta pandemia nos cogió todavía todavía nos deja muchas lecciones muchas preguntas por resolver en el tema de vigilancia epidemiológica para nosotros si hubiera sido importante si hubiéramos tenido una sala situacional si los datos que se reflejan fueran realmente los verdaderos porque hasta ahora en el tema de manejo de cadáveres hay ciertas dificultades en la gestión de la información no se sabe a ciencia cierta nosotros como seguridad social a pesar de que tenemos un sistema electrónico donde registramos la historia clínica electrónica la S400 llevamos un control tal vez más eficiente en el tema de ingreso egreso de pacientes pero vemos que en otros establecimientos de salud no es así entonces no sabemos si ingresó no ingresó si desapareció si estuvo en los cadáveres que fueron incinerados en la ciudad de Guayaquil entonces miren que para nosotros ahí realmente nos deja un gran desafío en el tema de gestión de riesgos cómo mejorar estos planes tal vez sea importante que de aquí en adelante cuando desarrollemos un plan no solamente lo hagamos desde arriba hacia abajo sino que también los profesionales que intervienen en cada uno de los eventos sean partícipes de estos planes con la experiencia que ya tenemos ahora cuando hablamos de expansión de capacidad de respuesta es verdad que el planeamiento hospitalario el índice de seguridad nos está hablando de del tema estructural no estructural del tema funcional pero al rato en que ya nos vimos afectados por la pandemia qué tan real es esa información cómo se intervino todavía nos quedan interrogantes y todavía hay un gran trabajo que realizar y aquí sí es muy importante el tema de las especializaciones como sector salud realmente sí es importante que los tomadores de decisiones las máximas autoridades sean personas que conozcan de salud lamentablemente si nos un poco en la toma de decisiones al tener tomadores de decisión que no han vivido nuestra realidad que no conocen pequeños detalles en el tema de insumos si nos ha dificultado el trabajo para nosotros en la atención de la pandemia Sandra te interrumpo cinco minutos por favor sí ya termino son las dos últimas diapositivas aquí bueno les comparto estas diapositivas tenía un video pero no les pude no les pude subir solamente para que ustedes miren los aquí cómo nosotros era el tipo de nivel de protección de equipos de protección personal que utilizábamos cómo estaba el paciente el paciente completamente dependiente de los profesionales en este caso de enfermería y esta pandemia como yo les comentaba no ha terminado los pacientes de aquí si nos queda un largo camino por seguir el paciente que ha salido de la área de cuidados intensivos es un paciente que salió dependiente salió con gastrostomía con tracheostomía está con oxígeno en su casa y quién va a solventar económicamente las necesidades de estos pacientes entonces también es parte de las lecciones aprendidas que nos quedan y a nosotros miren al estar con estos implementos en las primeras primeros días si tuvimos lipotimias personas compañeras que se desmayaron tuvimos taquicardias crisis de ansiedad por estar con este tipo de nivel de protección entonces miren que todavía la pandemia nos sigue dejando día a día grandes lecciones nosotros hemos sacado a relucir como profesionales de enfermería que nos hemos adaptado hemos reinventado muchas cosas para solventar la carencia y el déficit de dispositivos de insumos que tenemos y como les comento para los tomadores de decisión la elección nos que les queda en el tema de que cuando generemos los planes no solamente los veamos desde arriba hacia abajo sino que tomemos estas lecciones hagamos mesas de diálogo donde realmente no nos echemos las flores sino veamos en qué nos equivocamos eso les podía les puedo compartir Lili muchísimas gracias a todos los colegas los compañeros Blanquita muchísimas gracias por el espacio para poder compartir un poquito de nuestra experiencia aquí en la pandemia Blanquita muchísimas gracias a ti por decirnos cuestiones tan importantes y que muchas veces nosotros ni siquiera nos enteramos pensamos que lo máximo era estar encerrado pero en realidad como se decía a nivel mundial los héroes fueron aquellos que estuvieron en la primera línea un abrazo solidario Sandrita porque lo que tú cuentas es muy fuerte y como dices ni siquiera sabemos si ya salimos y nos estamos preparando para algo más muchas gracias por compartir tan valiosa información vamos con la siguiente presentación esta es de parte de la licenciada Mónica Molina es confundadora y presidenta de la fundación Alto Río de Chile nos va a hablar sobre salud mental en situaciones de desastre y su protección Mónica le permito leerle su hoja de vida Mónica es psicóloga de profesión con especialización en emergencias y desastres derechos humanos políticas públicas y gestión comunitaria para la reducción del riesgo del desastre se desempeña como académica universitaria relatora consultora y gestora de proyectos sociales sobrevivió al colapso del edificio Alto Río en la ciudad de Concepción durante el terremoto del 27F del 2010 es cofundadora y presidenta de la fundación Alto Río organización sin fines de lucro que promueve la construcción de una cultura ciudadana de prevención y preparación ante desastres desde donde impulsa acciones de registro memoria y educación en desastres a través de trabajo colaborativo intersectorial es miembro del comité espejo nacional sobre seguridad y resiliencia del instituto nacional de normalización es instructora de equipos comunitarios de respuesta ante emergencia de UNEMI y directora de la sociedad chilena de psicología en emergencia y desastres es coautora de la guía de orientaciones para la gestión de voluntarios espontáneos ante emergencias y desastres de la provincia de Comisión muchísimas gracias Moni por tu tiempo y sobre todo por seguirnos compartiendo valiosas experiencias y enriqueciendo la memoria adelante Moni gracias voy a compartir tú me avisas cuando ya se vea la presentación listo estamos viendo solo hay que ponerle modo presentación perfecto listo estamos ahí gracias bien buenas buenas noches saludos afectuosos para los organizadores de esta jornada agradezco que me hayan considerado que me hayan invitado ha sido muy valioso para mí también escuchar las presentaciones que me precedieron saludos a los estudiantes de la maestría en gestión del riesgo y desastre de la Universidad Andina Simón Bolívar nos escuchan y que probablemente las experiencias que estamos comentando en esta jornada pueden ser de interés y de valía para su ejercicio profesional bueno efectivamente me llamó mucho la atención esta frase vivir para contarlo y nunca imaginé que una frase como esa iba a ser tan significativa para mí nunca nunca pensé que iba a ser víctima de un terremoto y iba a estar en condiciones tan críticas a punto de morir y finalmente sobrevivir al colapso de una estructura acá en la ciudad de Concepción en el sur de Chile y y es a partir de esa experiencia que mi ejercicio profesional tomó un giro importante y desde entonces me enfoco y estoy dedicada a trabajar en la resiliencia comunitaria porque ese día de sobrevivencia me hice muchas preguntas sobre todo respecto de que tenía que decir la psicología en situaciones de emergencia y desastre y bueno como tengo la posibilidad hoy día de compartir algunas reflexiones en relación a la salud mental particularmente enfocada a las situaciones de emergencia y desastre me parece interesante comenzar estas reflexiones comentando la evolución que ha tenido la definición que da la Organización Mundial de la Salud respecto del bienestar emocional o integral de las personas porque hasta hace algunos años atrás 15 años atrás todavía estábamos definiendo salud y salud mental en función de la ausencia de enfermedad y sin embargo hoy día ha sido redefinido este concepto y poniendo especial atención al bienestar integral al bienestar entendido como esas condiciones que nos permiten sentirnos agradados cómodos sentir que fluimos en el tiempo en el espacio en relación a otros en relación a nosotros mismos y condiciones de bienestar que nos hacen conscientes de nosotros mismos de las capacidades que tenemos para ponerlas al servicio de las actividades que realizamos pero también al servicio de la comunidad en la que estamos insertas insertos de tal forma que podamos ser personas no solo activas deliberantes sino también productivas y fructíferas en todo nuestro quehacer y esta es una mirada de alguna manera también influida por la psicología positiva que es un campo de la psicología que en los últimos 30 años ha estado permeando mucho esta disciplina porque no se centra efectivamente solo en el displacer en la enfermedad o en la psicopatología sino que también se ha hecho preguntas respecto de si es que una persona no manifiesta trastornos o síntomas psicopatológicos necesariamente esa persona es feliz y desde la psicología positiva hemos entendido que no es así necesariamente y entonces cuando hablamos de la salud mental nos estamos refiriendo al funcionamiento multidimensional y óptimo de las personas que implican por cierto el desarrollo y la promoción de sus cualidades sus atributos que permiten de alguna manera potenciar al máximo posible el desarrollo de sus potencialidades y esto es súper interesante cuando vinculamos la salud mental a las situaciones de desastre escuchaba con atención a Sandra cuando reflexionaba sobre las condiciones de salud mental y cómo es necesario prestar atención al bienestar integral de las personas antes de la ocurrencia de una crisis porque efectivamente así como probablemente en nuestros países latinoamericanos hemos desarrollado muchas habilidades para responder frente a algunos eventos dañinos todavía estamos un poco al debe como nos decía nuestro primer panelista al debe respecto de algunas cosas que son críticas en las fases de prevención en las fases preparatorias y en la salud mental pasa lo mismo muchas veces improvisamos o vamos a improvisar condiciones de bienestar en medio de una crisis y todo se hace mucho más difícil cuando efectivamente no hemos estado trabajando previamente en nuestra vida o a lo largo de nuestra vida para proveernos de las mejores condiciones de salud mental existen algunos indicadores de salud mental que influyen en la percepción subjetiva de las personas respecto de la satisfacción con su vida y con el bienestar psicosocial que están asociadas algunas variables como por ejemplo la autoeficacia la autonomía la experiencia afectiva la autoaceptación o la aceptación de otros la amistad la confianza en instituciones en personas en otros cierto por cierto la salud médica entre otros entre otros factores o variables y todo esto es fundamental para construir esta percepción de bienestar integral que constituye la salud mental la salud mental también pudiera ser vista como un continuo como un doble continuo que se cruza el continuo en dos dimensiones que tienen relación por un lado con con la psicología clínica con aquello que está relacionado con los síntomas con el bienestar psicosocial y con por otro lado con un continuo que se mueve entre la sintomatología asociada enfermedad o la ausencia de enfermedad en este sentido pareciera ser obvio que la ausencia de síntomas nos provee condiciones más óptimas de salud mental sin embargo pudiera ser que algunas personas sin síntomas que nos dieran luces respecto de de enfermedad o de trastornos mentales pudieran tener una salud mental deteriorada y cuando ocurren crisis en nuestra vida crisis personales o crisis colectivas entonces emerge emerge el displacer emerge el conflicto emocional y entonces nos damos cuenta que al parecer nuestra salud mental no estaba tan robustecida como pensábamos del mismo modo pudieran haber personas con cuadros severos en salud mental esquizofrenia por ejemplo algunos trastornos de personalidad y sin embargo si están debidamente tratados controlados medicados con acompañamiento de profesionales en el área pudieran dar cuenta de condiciones bastante óptimas de salud mental entonces en ese sentido mi invitación es a que podamos reflexionar respecto que la salud mental no es una percepción subjetiva sólo de la vida interna de un sujeto sino que también se enmarca en la experiencia que tenemos con el medio ambiente y la experiencia que tenemos con otras personas con otros colectivos y las situaciones que construimos como sociedad y en ese sentido cuando hablamos de fenómenos socionaturales y de peligros en el territorio hoy día pudiéramos gestionar de alguna manera la habitabilidad de las comunidades en zonas de peligro pudiéramos estudiar mejor ciertos fenómenos naturales pudiéramos estudiar mejor el comportamiento de hoy día tenemos la oportunidad de estudiar este fenómeno biológico del COVID y otras situaciones que se interpretan como amenazas pero muchas de esas condiciones en general no pueden ser modificadas puede ser gestionada la forma en que nos relacionamos con esos peligros sin embargo hay una capacidad enorme de transformación en el ámbito de las vulnerabilidades porque es allí donde sí podemos generar cambios en las condiciones de las comunidades de las personas podemos generar cambios importantes capacitándonos conociendo los riesgos conociendo los peligros dándonos cuenta de cómo podemos abordar de mejor manera las circunstancias adversas que hay en nuestro entorno prepararnos entrenarnos comentar con otros los descubrimientos que vamos haciendo porque finalmente la configuración entre amenaza y vulnerabilidad es lo que efectivamente configura el riesgo que de alguna manera puede ser mitigado más que evitado en algunas circunstancias transferidos cierto o nos permite tomar algunas decisiones más importantes o más significativas si es que estamos apuntando precisamente a evitarlo y a no exponer a la población a ciertas condiciones de peligro entonces la salud mental se configura en los escenarios del habitar la salud mental se configura en los escenarios del estar y se configura en los escenarios del ser por lo tanto es importante tener presente que cuando nos sobreviene una crisis sea de la naturaleza que sea siempre va a exigir de nosotros recursos adicionales a los que estábamos habituados a utilizar y esos recursos se desarrollan a lo largo de la vida no se improvisan así como cuando se responde materialmente frente a un desastre con ayuda humanitaria con la activación de protocolos desde la salud mental es difícil improvisar recursos que no se tienen por lo tanto a lo largo de la vida tenemos un gran desafío de poder desarrollar habilidades capacidades y destrezas que nos permitan ir desarrollando una serie de recursos para poder afrontar de mejor manera las presiones las tensiones y el estrés que nos presentan ciertas crisis de la naturaleza que sean por eso que la condición de bienestar previa a una crisis es fundamental cuando hablamos de salud mental en situaciones de desastre y también me parece que es importante visibilizar la idea de que no todas las situaciones dolorosas no todas las crisis no solo no todas las situaciones que provocan pérdida y daño en nuestra vida generan trauma por eso en psicología hablamos de situaciones con potencial traumático porque si bien hay una situación que genera mucho daño mucho dolor o pérdidas no necesariamente genera un trauma sea individual o colectivo tiene este potencial pero no necesariamente lo genere señalan que la estructura psicológica en general es bastante robusta para enfrentar las situaciones de crisis incluso las más severas como la tortura por ejemplo entonces la afectación de la salud mental en situaciones de crisis o desastre es la combinación de una serie de variables que combinadas entre sí nos van a dar ciertos predictores respecto de cómo va a funcionar un sujeto o una comunidad frente a situaciones de desastre y en ese sentido es importante señalar que no es lo mismo enfrentar un fenómeno natural el daño y el impacto que genera el pronunciamiento de la naturaleza en un territorio que enfrentar el daño que nos puede hacer una persona cuando nos asalta cuando viola cuando roba nuestra estructura psicológica lee la intencionalidad del sujeto y no lee una intencionalidad la naturaleza y eso por cierto genera una afectación distinta la intensidad del evento el tiempo de la exposición y el nivel del daño sufrido por cierto son factores que también de alguna manera pudieran ayudarnos a anticipar o predecir el nivel de daño que pudiera sufrir una persona o un colectivo pero también hay factores que son que están asociados a las características del sujeto o de una comunidad por ejemplo la personalidad esas configuraciones internas que tienen que ver con los rasgos que determinan como una persona en general reacciona o enfrenta ciertas circunstancias hay personas que tienen una tendencia a ser optimistas y aún en medio de la adversidad tienen la capacidad de ver el aprendizaje y los aspectos positivos que pueden sacar en medio de esa adversidad y por el contrario personas que tienen una tendencia a ser negativas y ver los aspectos negativos de las circunstancias aún cuando esas circunstancias pudieran ser bastante promisorias o bastante positivas sin embargo tienen la tendencia a ver lo malo y a prestar atención a los aspectos negativos de las circunstancias la biografía o la historia de las personas sus experiencias previas y cómo ha manejado situaciones de crisis con anterioridad también por cierto de alguna manera es predictor respecto del nivel de daño de afectación que pudiera vivir ante una crisis el contexto particular que está viviendo la historia vital ciertas circunstancias específicas que pudiera estar viviendo en el momento que acontece la crisis y por cierto tener presente que si ese sujeto es parte de algunos grupos vulnerables como por ejemplo niños discapacitados adultos mayores inmigrantes pudiéramos sospechar que pudiera haber una afectación mayor en aquellas personas todos estos factores combinados generan ciertas reacciones que en la primera etapa son esperables y hay que ser cuidadosos de no rotular o diagnosticar tan prematuramente porque existe un proceso de desestructuración en general cuando hay vivimos una crisis pero nuestra estructura psicológica tiende al equilibrio en general tiende a la estabilidad entonces hay algunas reacciones que vamos a ver a continuación que son inmediatas son esperables decimos entre comillas normales pero cuando esas reacciones se empiezan a instalar en los sujetos o en las comunidades en el mediano y largo plazo entonces podríamos sospechar de algún problema de salud mental hay reacciones psicológicas que que son individuales pero también hay reacciones que son sociales o colectivas entre algunas de las de las experiencias del bienestar del displacer asociados a situaciones de desastre esperables los cambios estas transformaciones estas reacciones entre ellas físicas podemos encontrar por ejemplo el cansancio el dolor en diferentes zonas la reducción el aumento del apetito alteraciones del sueño me ha tocado conversar con muchos profesionales de la salud probablemente Sandra lo ha experimentado lo ha visto en sus equipos de trabajo el cansancio ha sido un estándar durante este tiempo de pandemia el agotamiento físico el dolor y muchas transformaciones también que están ocurriendo a nivel físico son indicios de que hay algunas o se están presentando algunas alteraciones de la salud mental hay algunos efectos o reacciones de tipo relacional pero también hay reacciones de tipo cognitivas que tienen que ver con nuestro pensamiento con el funcionamiento de nuestra ideación interna que dificultan nuestras formas de tomar decisiones que alteran nuestra memoria nuestra capacidad de concentrarnos que influyen en la manera en que estamos interactuando con otras personas y también influyen en la forma en que estamos leyendo nuestras emociones y como nuestro repertorio emocional también se empieza a sentir conflictuado a propósito del estrés y la tensión permanente que nos presenta una crisis pero los colectivos también experimentan reacciones que en una primera etapa pudieran ser leídas como esperables y como normales pero que a lo largo del tiempo dependiendo de cómo se van comportando pudieran dar señales de una patología social cómo podemos proteger la salud mental o el bienestar psicológico en situaciones de desastre bueno en el antes en el durante y en el después hay varias cosas que podemos hacer y yo quisiera poner el acento en el antes en todas aquellas cosas que tienen que ver con proveernos en lo personal en lo familiar en lo colectivo de condiciones de bienestar muchas veces decimos que es importante alimentarnos bien pues claro alimentarnos bien nos va a permitir poder tener cuerpos robustecidos para enfrentar mejor una crisis para evacuar en caso de una alerta de evacuación para poder resistir al estrés que sobreviene durante una crisis para poder ayudar mejor a otras personas estar bien alimentado significa darle condiciones de bienestar a nuestro organismo estar relacionados con otras personas no aislarnos sino que estar en una red de personas que entre los cuales nos sabemos amados considerados valorados es fundamental para construir buena salud mental y para poder responder mejor frente a una crisis entonces quiero poner en este sentido el acento en las condiciones previas en todo aquello que hacemos a lo largo de nuestra vida antes de la ocurrencia de una crisis antes de la ocurrencia de un desastre pues todo eso va a robustecer nos como sistema integral para poder enfrentar de mejor manera cualquier situación adversa sin embargo también es importante tener presente que aun cuando las crisis provocan dolor provocan tensión y displacer emocional sobre todo cuando esas crisis se extienden mucho como lo que estamos viviendo hoy día la pandemia es importante tener presente que las crisis también nos hacen más fuerte en ciencias sociales se habla mucho hoy día y se está investigando mucho acerca del crecimiento postraumático aunque a mí más bien me gusta hablar del crecimiento postdesastre en el entendido de que no todas las circunstancias generan trauma y en ese sentido y para terminar me hacía como les comentaba mucha resonancia esta frase de vivir para contarlo siento que he sido privilegiada al sobrevivir a un terremoto muy importante que vivimos en Chile en el año 2010 estar toda la noche dentro de los escombros de una estructura que colapsó en la ciudad de Concepción estar segura de que iba a morir vivir la tristeza de no poder despedirme de mis seres queridos y saber que probablemente ellos iban a sufrir la pérdida la separación fueron momentos muy duros este edificio nunca debía haber colapsado y no fue derribado por el terremoto este edificio cayó por las fallas constructivas de profesionales inescrupulosos que no cumplieron con la norma establecida en nuestro país que sí es bastante robusta y en ese sentido quisiera compartir respecto de Fundación Alto Río que es una organización que nació tras este terremoto y nació producto de la capacidad de autogestión de los sobrevivientes del colapso de esa estructura junto con otros profesionales arquitectos que después de trabajar arduamente para gestionar las soluciones de los problemas que se nos venían como sobrevivientes aprendimos tanto y nos dimos cuenta que en nuestro país todavía faltaba por avanzar en muchos aspectos para reducir los riesgos de desastres que decidimos promover el desarrollo de una cultura desde la sociedad civil a través de diferentes acciones organizadas fundamentalmente en lo que llamamos nosotros la memoria sísmica el registro y la educación y bueno les muestro muy rápidamente algunas iniciativas que hemos estado realizando mucho trabajo de reflexión comunitaria hemos estado trabajando fuertemente también en la coordinación o en la gestión del voluntariado espontáneo ante desastres y generando reflexiones también a propósito de la convención constituyente que se tiene la tarea hoy día en Chile de redactar una nueva constitución hemos hecho esfuerzos importantes para promover la memoria sísmica en nuestro país y fundamentalmente en la ciudad de Concepción y trabajos intensos de educación principalmente escolar porque entendemos que las nuevas generaciones sensibilizadas respecto a estos fenómenos también pueden generar transformación en la cultura de nuestro país finalmente quisiera permitirme tal vez como tres o cuatro reflexiones primero que hacer énfasis nuevamente que la salud mental es el resultado de procesos previos a la ocurrencia de una crisis que la salud mental es un proceso complejo del ser humano que tiene que ver con interacciones y con interinfluencias con el medio con circunstancias con otros con comunidades con la naturaleza que no depende solo de nosotros sino que tiene que ver con nuestras interacciones con el entorno también quisiera como reflexionar o señalar que los damnificados por cierto en una primera etapa son depositarios de la atención de la ayuda humanitaria pero poco se les ha considerado como gestores y actores activos en la producción de nueva resiliencia a propósito de sus experiencias y el cambio climático hoy día nos está enfrentando a situaciones mucho más desafiantes por lo tanto es importante considerar la experiencia y el testimonio de aquellos que ya han vivido situaciones dolorosas relacionadas con desastre eso muchas gracias muchísimas gracias Bonnie por todo por todo ese conocimiento de esa experiencia que nos den de que es entonces antes de las preguntas vamos con su resumen agradezco también a los y a las participantes y a las participantes pues es muy enriquecedor lo que ustedes nos han logrado contar creo que es de mucho aprendizaje ¿no? lo que yo también quiero un poco resaltar son las lecciones aprendidas en resumen de las tres presentaciones ¿no? que estoy viendo por ejemplo cómo se activan pensando en el terremoto y en nuestro país es la activación del sistema nacional de gestión de riesgos ¿no? cuán importante es la que esté vigente digamos este sistema nacional de gestión de riesgos que permitiría activar inmediatamente ¿no? y facilitaría digamos la coordinación la coordinación entre las diferentes entidades esto permitiría articularse entre los mismos actores con sus responsabilidades sabemos que cuando viene un desastre estos momentos son muy y las que le han experimentado por más que tenga que se tenga todos los protocolos ese momento un poco es difícil pero lo importante es que se tenga digamos ese sistema y que se puedan activar que se puedan organizadamente ¿sí? porque a veces tal vez eso al inicio ahí Felipe no sé él estuvo adentro nosotros estuvimos afuera se vio un poco de improvisación ¿no? desde los un poco de improvisación y que el rol fundamental también ahí fue de la cooperación internacional además de la cooperación internacional el apoyo inmediato de los de los países de los países vecinos amigos ¿sí? pero creo que esta parte de la coordinación que se da a través de un sistema es tal vez el que se evidenció cierta debilidad ¿no? y otra cosa que veo que al menos en los dos casos es la solidaridad la solidaridad de la población en el caso de un desastre de la que está viviendo el desastre entre los que están viviendo el desastre y los que están afuera ¿sí? sea por voluntarios o por grupos de rescatistas entonces este tema de la solidaridad como que es un poco exponencial ¿no? se extrapola en esos momentos en general pero eso también hay necesidad de coordinarlo en cuanto ¿sí? ahí nos decía Felipe se establecen prioridades y es importante ¿no? ahí los los tomadores de decisión que sean conocedores de la temática lo que un poco también decía Sandra ¿no? a veces los tomadores de decisión no conocen el sistema de salud o ¿sí? estas circunstancias o los protocolos etcétera lo mismo cuando ocurre un desastre los tomadores no conocen y es mejor que los tomadores de decisión tengan un conocimiento y que puedan establecer las prioridades ¿sí? entonces creemos que que la ayuda humanitaria se resalta fundamentalmente la necesidad vimos estos grupos de rescate que está relacionado con la solidaridad de los otros países ¿no? y la satisfacción yo creo logro el video que se pudo rescatar a varias personas con vida ¿no? eso creo que es una satisfacción para los que están ahí dentro y también digamos una alegría para los que estamos fuera pensemos ajá y yo creo que es importante lo que decían aquí hay que resaltar la cultura de gestión de riesgo generar esa cultura de gestión de riesgos porque la población tampoco sabe cómo comportarse entonces ahí es el histórico el conocer cómo está la historia en la zona hace cuánto ocurrió el desastre a qué amenazas están expuestas cuál es la probabilidad de que esto de que esto ocurra ¿sí? entonces creo que la parte política la injerencia algo que es digamos lamentable y necesario a la vez es la injerencia política y la injerencia mediática ¿no? ahora la injerencia nosotros por eso hablamos de que los desastres si dan réditos políticos los riesgos no dan réditos políticos ¿no? eso es importante como reflexionar entonces eso en cuanto a lo uno y poner en práctica estos mecanismos con técnicos conocedores como la evaluación de daños ¿no? sí para que la gente pueda intervenir y en base a eso tomar acciones y medidas en cuanto a lo del hospital también en la instalación la experiencia fabulosa de Sandrita agradecerle en especial sí pero creemos que ahí creo que se denotó y no solo en nuestro país sino en la mayoría de países subdesarrollados la debilidad del sistema de salud ¿no? ahí es cuando se fracciona del sistema de salud y claro porque toda la población o digamos en este caso los que atienden las emergencias se dedicaron a una sola que en este caso fue al COVID y el resto quedó de lado ¿no? entonces y se exponenció como usted mostró pues cómo se saturaban los hospitales cómo había escasez de equipos escasez de medicinas y bueno se hablaba afuera de que incluso adentro tenían que decidir quién vive y quién muere ¿no? no sé entonces qué difícil tomar esa decisión porque no habían camas no sé esa parte no la escuché pero siempre me ha quedado la duda cómo es que se decide entre alguien que muere y alguien que sí puede vivir qué difícil pero no sé cómo se logra tomar esa decisión ¿sí? y decirles claro cómo aflora la resiliencia de ese personal de salud la solidaridad lo que usted decía la parte esta de la fortaleza ¿no? la fortaleza la unión creo que eso es importante rescatar la solidaridad y lo que decía la lealtad a la profesión creo que eso en general al trabajo que le hacen y creo que ahí por ejemplo hablaba de que renuncian las personas yo creo que las personas que renunciaron es porque no tienen el compromiso ¿no? el compromiso con la con la profesión ¿sí? tal vez hay otras prioridades tal vez para esas personas no se les juzga pero yo creo que para ser médico para ser enfermera hay mucho de ese de ese compromiso con la profesión con el servicio ¿no? en estos casos específicamente entonces sí creo que eso aplaudir al sistema de salud por eso decía Liliana también son nuestros nuestros héroes ¿no? y qué gratificante poderle escuchar y en cuanto a la salud mental pues de la salud mental los más afectados no sólo éramos los que estábamos encerrados ¿no? sino también eran los que estaban viviendo la emergencia y teniendo que atender todo el 24 horas a tanta gente sí tener que tomar decisiones entonces creo que eso afecta este proceso de salud mental que como decía Mónica esto ya viene desde una etapa previa ¿no? y que mucho a veces depende del entorno de muchos factores del factor del sujeto y del evento digamos ¿no? del sujeto pero que viene con aspectos previos también entonces y son esas afectaciones físicas que van afectando a cada una de las personas y lo importante es el proceso de aprendizaje de esto y tratar de ser digamos resilientes esto como lecciones aprendidas que creo que para quienes trabajamos en el tema de gestión de riesgos y desastres pues nos nos hace reflexionar mucho nos hace mucho aprendizaje al respecto de sus valiosas experiencias Mónica no sé si algo me salté pero ya con las preguntas pues podemos ir adelante muchas gracias y vamos adelante Liliana listo Blanquita a ver vamos entonces tenemos como les decía tenemos una pregunta dos preguntas en realidad de Roberto Sotomayor le mando saludos para Felipe y la primera pregunta me imagino que es dirigida a Felipe como país el institucionalismo está en niveles de legitimidad o decepción ciudadana en el manejo de emergencia Felipe ok mira gracias Roberto es un tema de análisis porque siempre el sistema ha estado en construcción los últimos años y mientras no tengamos bases sustanciales para poder soportar esta institucionalidad siempre va a basarse creo yo en dos ámbitos en el ámbito gubernamental y en el ámbito ciudadano que es quien impulsa también o sea se puede desarrollar el tema bajo esas dos premisas a esos dos niveles no dejándolo solo como responsabilidad a un ente en este caso del estado listo hay una segunda pregunta por el tema considero que es para Sandrita dice que tenemos pendiente para que el impacto de una futura crisis no tenga afectaciones tan severas por el COVID-19 como mencionaba Blanquita realmente fortalecer el sistema de salud si bien es cierto en los últimos años habíamos maturado lo que es la infraestructura todavía nos falta tenemos una deuda con el tema académico para motivar a que más se formen más profesionales de la salud ya que hoy tenemos una brecha muy alta en el tema de cantidad de habitantes por profesionales de salud que tenemos entonces la brecha cada vez se ha ido agrandando más entonces es importante que empecemos motivando desde la academia para que se formen más médicos enfermeras más especialistas y realmente un poco si es muy importante para la atención de este tipo de pandemias como el fue el SARS-CoV el tema de tener especialistas ¿no? porque si realmente aquí se vio el déficit y la brecha en el tema de anestesiólogos de enfermeras especialistas de cuidados intensivos diarias críticas entonces si para nosotros es muy importante que cada vez tengamos más profesionales de la salud y obviamente que el sistema cambie desde el fondo desde su actualización con una ley sanitaria que brinde estas facilidades que haya cada vez más oportunidades para que la gente los profesionales puedan acudir a estudiar un posgrado especializarse adicional a esto es importante trabajar sobre la prevención para nosotros si es fundamental ya no solamente estar en el tema de curar y rehabilitar sino trabajar con bases en la atención primaria de salud enfocados en ya una gestión del cuidado de la salud desde la atención primaria entonces para evitar todo este tipo de la afectación que tendríamos tan grande que hemos tenido ahora del COVID es importante para nosotros que trabajemos desde la prevención desde la atención primaria en salud gracias Sandita hay una pregunta más que está dirigida para Sandita pero creo que también nos puede ayudar Moni también entonces la pregunta la voy a hacer a las dos primero nos ayuda Sandita y luego Moni dice ¿cuál es su recomendación para recuperar al personal de enfermería y en su reintegración a la pospandemia? Bueno aquí un poco respondiendo a lo que nos decía Blanquita algo que para nosotros como profesionales de enfermería ha sido bastante severo en este año de la pandemia es el tener que acompañar al paciente en sus momentos de soledad ya que el paciente como ustedes saben antes de ingresar al hospital nunca más volvió a ver a sus familiares y el único personal que le acompañó en sus últimos momentos fue el personal de enfermería y entonces para nosotros sí el vivir el convivir con los pacientes y el ver que en muchas ocasiones no hubo las facilidades tecnológicas para que ellos puedan despedirse o para que se puedan comunicar fue bastante grave no entonces cómo podemos reintegrar al personal de cómo podemos fortalecer a nuestro personal de enfermería básicamente iniciar con estrategias de salud mental creo que sería importantísimo ya que como les comento nosotros sí intervino salud mental pero no fue en la por la carestía de profesionales como les comentaba nosotros tenemos dos psicólogos y un psiquiatra para cuatro mil funcionarios que somos realmente era muy poco ¿no? entonces se ha estado gestionando en estos últimos días para que con talento humano se establezcan estrategias para intervenir y fomentar el cuidar del cuidar del cuidador ¿no? entonces el que todo el personal esté capacitado en primeros auxilios sepa cómo afrontar estas crisis y cómo manejar también las crisis de ansiedad para nosotros sí sería importante me parece que debemos trabajar todavía en el tema de los preparativos para responder a este tipo de eventos no sé si ahí tal vez Mónica puede sí gracias fíjate que el primer año la recomendación en general de los psicólogos de emergencia de desastre fue transversal tanto para la ciudadanía como para los profesionales de primera respuesta poder hacer una contención una primera contención emocional a través de los protocolos de primera ayuda psicológica o PAP porque existía en los primeros meses mucha incertidumbre respecto de lo que se estaba viviendo pensando en el COVID y cómo se venía la mano en los meses siguientes recién hoy estamos viendo ya más fuertemente alguna sintomatología que pudiera ser catalogada como trastorno pero en la primera etapa la recomendación siempre fue trabajar contención emocional el entrenamiento en PAP es fundamental para el apoyo mutuo para brindarse apoyo mutuo en el caso de los profesionales de la salud y de sus familiares porque tenemos que tener presente que si bien los profesionales de salud están expuestos a este estrés permanente también hay un grupo familiar que está sometido a un alto estrés de manera permanente ya sea porque están ahí en el grupo familiar conviviendo o porque se alejaron como en el caso de Sandra que nos contaba que su familia se separó y eso es una condición adversa y una estresora adicional a este grupo familiar que está viviendo condiciones ya difíciles dadas por el COVID lo segundo que yo podría señalar es que es importante sacudirnos algunas como condiciones como como plantearlo como algunas condiciones que tenemos culturales respecto por ejemplo del heroísmo para enfrentar situaciones de crisis no necesitamos ser héroes de hecho necesitamos preocuparnos de nuestra seguridad de nuestra salud para poder ayudar a otros el heroísmo no nos sirve entonces en general como una observación que se suele hacer para los profesionales de primera línea es que tienen que desarrollar la capacidad de automonitorearse y no llevarse a a extremos que terminen socavando sus condiciones de bienestar y eso cuesta eso cuesta harto porque el mismo compromiso del que hablábamos del que hablaba Sandra que lo visibilizaba luego Blanca en las lecciones aprendidas ese compromiso tan profundo que tienen los profesionales de primera línea algunas veces les juega en contra y hace que se lleven a los extremos desde los cuales es difícil volver a hacer un retorno entonces creo que ahí es necesario que los profesionales de salud mental también puedan contribuir ayudar a los profesionales de primera línea a calibrar sus esfuerzos luego como tercera reflexión en este sentido es que es importante que los equipos de trabajo se generen espacios de ventilación emocional que tienen que ser voluntarios no tienen que ser impuestos tienen que ser voluntarios pero siempre en el trabajo vamos a tener a uno o dos colegas con los que nos sentimos más enyuntados que son de mayor confianza porque no sé tenemos más antigüedad trabajando juntos y es conveniente que entre aquellos que hay más confianza más cercanía podamos compartir cómo nos estamos sintiendo porque es totalmente legítimo que me sienta como me siento no tengo por qué sentirme como otros se sienten cada uno de nosotros experimenta cognitiva y emocionalmente las crisis de una manera diferente y esa diferencia es legítima en cada uno entonces hay que ser cuidadosos de validar y respetar la experiencia emocional de los otros así como nosotros también necesitamos que los demás comprendan que yo vivo de esta manera mi experiencia emocional frente a la crisis y eso está bien no es objetable ya todos vivimos y experimentamos las emociones de diferentes manera y finalmente tal vez dentro de un programa a lo mejor de acompañamiento psicológico para los profesionales de primera línea es importante reconocer las capacidades de cada uno hay personas dentro de los equipos que suelen ser más robustos emocionalmente para afrontar las crisis y esas personas suelen ser pilares importantes para los equipos entonces reconocer las capacidades que están instaladas en los equipos es un buen inicio para desarrollar algún plan de fortalecimiento emocional las capacidades las capacidades son diversas algunas tienen que ver con la resistencia emocional otras tienen que ver con la capacidad de gestión otras tienen que ver con la afectividad etcétera cada uno tiene diferentes talentos y capacidades que en situación de crisis aparecen y emergen también de manera espontánea y esa capacidad esas capacidades son necesarias de reconocer para poder estructurar mejor el avance emocional y robustecer emocionalmente a los equipos de primera línea Muchísimas gracias Moni y Sandrita y tengo una pregunta final para todos y con eso cerraríamos es una pregunta aprovechando que este webinar ha sido organizado y ejecutado por la academia con el interés de que sobre todo estudiantes relacionados con los temas estén vinculados ya que la información no está en los libros ahora vemos que el tema fue tan rápido que lo que Sandra Felipe y Moni cuentan seguro no alcanza a llegar a los libros todavía porque son experiencias como decía Felipe que ha demorado seis años en poder procesar eso y dar por primera vez una charla sobre ese tema entonces ahí mi pregunta es tanto para Felipe Sandrita y Mónica y ahora qué hacemos con los miembros de la academia qué les tenemos que decir en cuanto a esto de vivir para contarlo porque una cosa es tener la experiencia y tener el interés de transmitirlo pero otra es llamar la atención a los miembros de la academia para que tengan como decía alguien que conozco los oídos para escuchar porque una cosa es de estar presente y que la información le pasó pero otra es llevarlo a un nivel de reflexión e incorporación para que la próxima vez no sea la lección por aprender sino lo que hice para como ustedes le decían salvar vidas Felipe qué tenemos que hacer ahora para que la academia los miembros de la academia incorporen este conocimiento a la formación tanto de docentes como de estudiantes y luego me ayuda Sandrita y Moni Felipe gracias creo que hay que vincularlos hay que comprometerlos más hay hay una hay un pensamiento de alguien conocido que dice la diferencia entre la teoría y la práctica es la memoria yo he visto de del terremoto del 16 de abril en Ecuador muchos documentos pero no he visto un consolidado si alguien de aquí del grupo de los que estamos conectados tiene un informe consolidado daños pérdidas impactos lecciones aprendidas lecciones por aprender que me lo facilite porque yo no lo tengo yo creo que esa es una deuda yo creo que todos están sumando todos estamos sumando pero aquí el valor agregado fundamental sería juntarnos para que ese agregado de valor sea un conjunto la academia es importante la práctica es importante en la experiencia que he contado hay algunas cosas que los libros me decían que no la podía aplicar y la doctora Mónica lo acaba de decir no queremos héroes muertos queremos héroes vivos yo lo digo eso sí porque bueno muchas veces uno se mete en la operación se mete en la operación a veces algunos se resisten a salir pero es un poco que está viviendo esa situación que está aconteciendo y que y que a veces dicen para esto me preparé entonces yo sí creo ya para terminar la pregunta hay que juntarlos vincularlos platicarlos juntarnos todos algún día y poner sobre la mesa temas que pueden perfectamente llevarse a cabo en conjunto gracias Felipe Sandrita desde tu posición y desde el aprendizaje que creo que ni siquiera todavía se logra digerir me imagino que es una situación que años necesita para que llegue como decíamos de manera factible a los textos que podemos hacer con tu conocimiento y las experiencias y sobre todo con eso no la exigencia que deberíamos llevar a los a los profesionales Sí Lili considero que es muy importante que la academia ya pasemos de la parte ya de lo teórico a una praxis con fundamentos ya basados en lo que nosotros hacemos medicina basada en evidencia entonces que podamos hacer este intercambio de experiencias que tal vez es más que ya no solo estemos acumulando experiencias sino que podamos y que la academia pueda compartir con la gente que ha atravesado este tipo de eventos para un poco que este intercambio de experiencias no solamente se quede documentada en un libro que tal vez alguien no va a tener acceso sino que vayamos un poco más allá a tener una praxis con fundamentos teóricos y que esté en estos basados en tantos eventos que hemos vivido en el país y realmente siempre cuando se hacen estos seminarios y más ustedes ven que en las instituciones lo que hacen es ver las cosas las fortalezas en la atención de los eventos y muy rara vez decimos las cosas que tenemos por mejorar entonces muchas veces nosotros decimos se están echando las flores pero porque no ven las cosas que nos fue mal para sacar de esas lecciones de lo que nos fue mal y que tengamos una oportunidad de mejora entonces sí para nosotros como salud del COVID realmente nos ha pegado muy fuerte y sí sería importante que en este caso la academia los organismos internacionales como organización mundial de la salud también tal vez cambiarle ya los preparativos para la respuesta y a verlos desde otro enfoque desde la experiencia que nos pasó y tal vez ya no solamente como yo les comentaba que los planes sean hechos desde hacia arriba hacia abajo sino que sea un intercambio de experiencias y en función de las cosas que ya nos pasaron no las volvamos a repetir porque no es que solo el COVID nos va a afectar puede ser que sigamos con estas mutaciones y en próximos meses tengamos otra otro rebrote y seguimos con estos y seguimos nuevamente equivocándonos tal vez en los mismos cometiendo perdón los mismos errores que hasta ahora durante un año y medio vemos que seguimos cometiéndolos entonces tal vez desde ahí podría ser que la academia sí puede aportarnos muchísimo con estos intercambios de experiencias gracias gracias moni igual la salud mental como tú decías no era un tema de interés era un tema que estaba relegado a determinados grupos pero ahora desde el más pequeño al más grande todos estamos todos todos estamos afectados y todos estamos buscando un espacio y hemos explotado de alguna manera cómo hacer entender esto ahora la academia que es importante hablar de salud mental como decía sandrita prevención no al momento que ya se cae todo y es muy difícil dar una vuelta atrás interesante fíjate que yo los invitaría a los académicos a preguntarse para qué son académicos más allá de que uno necesita sustento que le puede gustar enseñar y qué sé yo creo que una buena pregunta sería para hacer para hacer hacerse los académicos para qué son académicos yo cuando me hice esa pregunta además de despejar que a uno le gusta enseñar que compartir experiencias conocimiento en realidad yo creo que un académico tiene que amar la transformación propia y la de su entorno los académicos que aman la transformación y que se sienten parte de los procesos de transformación siento que son reales realmente académicos en la materia que sea porque los académicos son los docentes en salud mental en reducción de riesgo en diferentes disciplinas que contribuyen a estos ámbitos tienen que saber inspirar creo que ahí hay un desafío importante para la academia estar dispuestos a transformar y a inspirar me parece que los académicos tienen que conectarse con la comunidad algunas veces nos perdemos un poco en eso y pensamos que el desarrollo de conocimiento científico es patrimonio de algunos profesionales que hacen docencia en las universidades pero resulta que en las comunidades y en los territorios hay personas que muchas veces saben mucho más que esos profesionales y algunos no se dan cuenta que se privan de ese conocimiento y de crecer en el conocimiento porque no se han conectado con el territorio con las personas en las localidades entonces hay que la docencia universitaria siempre que hay que bajarla del Olimpo y traerla a la tierra al territorio y bajarla de una manera simple en un lenguaje sencillo en un lenguaje que lo puede entender un niño de siete años el buen académico que inspire que transforma tiene la capacidad también o desarrolla la habilidad de decir cosas complejas en un lenguaje sencillo que cualquiera pueda comprender y esa es una virtud y es una habilidad que se desarrolla y por último se me ocurre que tal vez hay un desafío también para los académicos de de dar un paso más y no solo quedarse en los modelos teóricos o en decir qué hay que hacer sino también plantar cómo hay que hacerlo porque muchas veces se desarrollan modelos teóricos que quedan ahí para la reflexión también de los académicos pero pocas pocas pistas nos dan respecto de cómo en la práctica resolver ciertos problemas de la sociedad en general así que creo que hay un desafío importante para los para los académicos en todas las disciplinas nos interpele esa pregunta a Lili muchísimas gracias Blanquita procedo a cerrar no hay más preguntas procedo a cerrar el seminario y si ya no hay más preguntas más bien agradecerles a todos muchísimas gracias creo que las personas que han participado este día más que no se llevan lecciones aprendidas porque las lecciones aprendidas son de cada uno y en realidad esto vivir para contarlo es un tema muy importante porque tiene una alta carga de yo lo viví y ahora tengo la responsabilidad de compartir que hagan las personas que en ese conocimiento es punto aparte como los profesionales de gestión de riesgo siempre decimos un profesional no es el momento que está en un puesto y tiene que tomar una decisión el profesional toma la decisión en el momento que tiene que hacer algo para salvar incluso la vida de su familia entonces Guillermo tenemos una mano levantada no sé si claro Guillermo entonces antes de terminar Guillermo Iván me ayudas por favor para desactivarle el micrófono a mi Guillermo gracias Guillermo gracias Iván Guillermo y quiero pedir las despensas porque por el chat no permitía enviar ningún mensaje y por eso me permití levantar la mano me parece que con Mónica Molina en el proceso de formación tuvimos una charla o participamos de una conversa bastante significativa y que se hablaba de la memoria histórica me parece que en Chile tú tenías referencia de este edificio recuérdate del impacto que se tuvo y de estos simbolismos que permiten que no nos olvidemos de lo que pasó que lo que no no se hizo bien para no volver a repetir me parece que es fundamental esto y profundizar y creo que ahí es y la academia creo que ahí en esta última parte si tiene un rol fundamental es decir de evidenciar de tener como estos documentos donde cuando estamos en estos procesos de enseñanza estos procesos de aprendizaje estos procesos de entrar en la gestión de riesgo conozcamos esas realidades conozcamos qué es lo que pasó justamente para impulsar cambios generar ciertas acciones que no que puedan impactar en que no se repitan estos temas entonces eso me parece a mí bastante significativo por temas no podemos estar desde el principio pero realmente es fundamental y qué interesante que se haya abordado eso pero me parece que el tema de la memoria histórica que lo vimos en la maestría es fundamental y creo que Mónica tú lo resaltabas muy bien con esos simbolismos y lo que había pasado allá en Chile sí se animaron para una pregunta más y para no quedar pendiente y en deuda me permito leer dice buenas noches felicitaciones por el webinar tengo una pregunta para Mónica me gustaría conocer qué actividades post desastre se debe realizar con el personal de respeto voluntario después de Ecuador una vez superada las emergencias se retorna a las casas y nunca se realiza alguna actividad relacionada con la salud mental ya ok si es superada la emergencia retorna a casa y no se hace nada con la salud mental mira brevemente hay varias recomendaciones internacionales yo quisiera visibilizarse algunas en función de nuestra experiencia acá en Chile primero diferenciar entre los voluntarios en general pero de primera línea que están más institucionalizados porque tienen más entrenamiento más capacidades y hay otros voluntarios acá en Chile estamos trabajando fuerte con el voluntariado espontáneo que son aquellas incluso personas que sin estar organizadas en una institución cuando ocurre un desastre se autoconvocan de manera espontánea para trabajar y durante un tiempo y luego vuelven a casa y no se suman después en el futuro a ninguna organización lo primero es nunca o la primera recomendación es que nadie se vaya a casa sin antes tener una reunión de equipo ya así como que terminé de hacer esta tarea llevo no sé muchas horas trabajando y listo termino mi turno me saco el mameluc y me voy a la casa eso eso nunca hay una primera recomendación es que los equipos de primera línea debieran tener una instancia de conversación bajo un líder el liderazgo de alguna persona de confianza que sea un líder natural no necesariamente el líder del equipo pero un líder natural donde puedan reunirse y puedan expresar cómo están es decir mira este turno fue terrible fue tremendo me siento muy agobiado me siento muy tensionada me tocó ver tal o cual situación me siento de tal o cual manera y poca poca tensión prestamos a lo que sentimos y eso es tan crítico que muchas veces ni siquiera sabemos ponerle nombre a lo que sentimos y empezamos a arrastrar a lo largo de la vida una serie de experiencias internas emocionales confusas que nos empiezan a complicar la existencia más pudieran complicarnos la existencia de nuestras relaciones familiares o personales entonces esa sería una primera recomendación segundo es importante que el equipo pueda uno pueda automonitorearse pero también pueda observar a sus compañeros por lo general llevamos cierto tiempo de trabajar juntos y podemos identificar cuáles son los comportamientos en general naturales normales la manera de ser y de reaccionar de nuestros compañeros sin embargo cuando estamos sometidos a situaciones de estrés prolongado algunas personas suelen modificar su comportamiento suelen actitudinalmente empiezan a cambiar y es importante que los colegas los compañeros de trabajo puedan estar monitoreando a su par a su colega y puedan observar si efectivamente se están generando cambios conductuales para que se puedan acercar y puedan hacer notar que algo está sucediendo porque algunas veces por el compromiso por la vocación por este sentido de urgencia y de estar disponible para el trabajo y para resolver problemas minimizamos o escondemos o camuflamos muchas de nuestras experiencias emocionales frente al estrés entonces nuestros colegas pueden ayudarnos de manera cálida y de manera afectiva a visibilizar las cosas que nosotros no estamos viendo o no estamos queriendo ver ya eso esas dos cosas dan pie para autorregular es decir sí ok estoy manifestando ciertas tensiones que son propias que son esperables frente a la situación que estoy viviendo o estoy experimentando cosas que se salen de lo esperable y probablemente pudiera necesitar ayuda adicional muchísimas gracias Moni entonces ahora sí para dar el cierre lo que les decía considero que nos llevamos lecciones aprendidas porque cada uno tiene sus propias lecciones y este tema de vivir para recontarlo tuvo una alta carga de entrega les agradecemos un montón a Felipe a Sandrita y a Moni porque ha sido muy importante no solo por el enriquecimiento profesional sino por el bienestar humano cada uno desde su desde su punto desde su profesión desde su familia está luchando y tiene su su espacio sin embargo ese desinterés de entregarlo y de llevarnos a la reflexión de que debemos siempre estar listos es muy importante a los estudiantes de la maestría de gestión del riesgo nuevamente les digo sí como dijo Sandrita casi siempre pensamos solo en estos en estos desastres relacionados con terremotos pero el COVID nos nos sacó factura y nos pidió cuentas muy claras y creo que le quedamos en deuda entonces a pensar y ahora en adelante que tenemos que hacer para que el día de mañana seamos mejores humanos mejores profesionales y como ustedes dijeron entregar lo mejor de nosotros sin matarnos pero sí para salvar vidas muchísimas gracias una linda noche para todos un abrazo fraterno también muchísimas gracias gracias a todos